Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. El día de hoy haré el book tag de mi librero, así que vamos a comenzar rápidamente porque son algunas preguntitas, así que espero que les guste. La primera pregunta es, describe tu librero y en dónde lo conseguiste. Este librero en específico me lo hizo mi padre hace aproximadamente dos meses. Básicamente compró la madera y lo construyó, yo le dije más o menos de qué tamaño lo pedía y a pesar de eso no cabe en todos mis libros, pero es totalmente blanco y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 tablas para poner los libros y aquí en la parte de arriba solamente tengo algunas cosas como Funko Box, aquí se supone que tengo algunos libros contemporáneos en inglés, la mayoría juveniles, aquí tengo supuestamente distopías y cosas fantásticas y aquí tengo los libros en español de fantasía y de romance, aquí debajo tengo los libros de bolsillo y más abajo tengo los libros clásicos y si ustedes quieren que yo le haga un bookshelf tour, pues me pueden decir en los comentarios y yo con mucho gusto lo haré. La pregunta número 2, ¿Cómo organizo mi librero? Creo que la pregunta pasada contesté. Me gustaría tenerlos todos organizados por tamaños, pero ¿qué pasa? Que yo sufro de genitis y de alergias, entonces cada vez que trato de moverlos me da alergia. Me pongo a su nodar como una loca porque como ustedes saben, los libros tienen polvo y por más que se limpien, siempre van a tener polvo, pero de verdad, si fuera por mí lo organizara por colores o por tamaños y trato de hacerlo lo mejor posible, pienso, pues, un día de estos con mucha paciencia y con muchas pastillas antielétricas ponerme a ordenarlos. La tercera pregunta es el libro más corto que tengas en tu librero y probablemente es este. No quiere salir, ok. Que es el túnel de Ernesto Sábato. Este fue un regalito de cumpleaños que me hicieron hace algunos años y que leí y me gustó. Si quieren verles en el canal, me pueden decir en los comentarios. La siguiente pregunta es el libro más largo que tengas en tu librero y definitivamente, o sea, definitivamente el libro más largo que tengo en mi librero es Amanecer de Stephanie Major, la cuarta parte de la saga Crepúsculo y este tiene 825 páginas. Este es el libro más corto que tengo, literalmente, o sea, esto parece un ladrillo y pesa un montón también. La siguiente pregunta es un libro que recibiste el día de tu cumpleaños y sí, cumpleaños el pasado 17 de julio, hace una semana, bueno, una semana de haber grabado este video, no sé cuándo lo voy a subir. Y una maravillosa amiga del trabajo me obsequió este libro y se lo agradezco un montón. The Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alire Sainz. Sí, este es el escritor de Aristóteles y antes de descubrir los libros del universo. Y para colgo es Hardcover. Este libro se lo compró a Booktink, es una chica dominicana que tiene una página web, si quieren se las dejo aquí debajo. Y lo que uno me gusta es que es Hardcover y tiene las letras aquí en relieve y es súper súper hermoso y estoy súper feliz porque fue uno de los pequeños regalitos de cumpleaños, es el único libro que me ha regalado hasta ahora. También tiene las letras de título aquí. ¿Libro de un amigo en tu librero? Bueno, yo no tengo el libro de mis amigos porque usualmente no veo pesado, pero este libro en específico me lo regaló Vladimir, un puerto milicano que vive en Suiza y me lo envió de regalo, pero sí, era de él y me lo envió. Es Amy y Roger, 5,000 kilómetros para enamorarse de Morgan Mattson. Este libro lo estoy leyendo y me está gustando y sí, muchas gracias Vladimir por los regalos. El libro más caro de mi librero es la siguiente pregunta. Creo que este podría ser fácilmente Un Monstruo y la Verde de Patrick Ness, a pesar de que lo conseguí con una oferta que había en la feria del libro. El librería cuesta, pero como quiera, salió bastante caro. Pero la verdad valió mucho la pena porque había leído muy buenas críticas y ya obviamente está leído. Si quieren lo enseñé aquí en el canal. El último libro que leí fue Everything Everything de Nicola John. Este libro lo amé. Pueden darse cuenta por los post-its. No tiene más post-its porque justamente cuando Carolina estaba leyendo este libro se le acabaron los post-its. O sea, yo me quería morir. Y yo me iba a doblar los bordes de las páginas. Así que no sé qué haré con mi vida porque este libro me gustó. De principio a fin, si hubiera un post-it gigante que yo pudiera ponerle, yo lo haría. Literal, porque este libro fue demasiado bello. La pregunta número 9 es si tienes una serie completa en tu librero. O sea, una saga, una ología completa. Tengo varias. Por ejemplo, la de The Hunger Games. La tengo. Está por acá. Aunque está un poco regado mi librero porque estuve sacando los libros antes de firmar. Y también tengo una muy importante. Es esta de Percy Jackson que la compré en Amazon aproximadamente en septiembre. No los he leído. No pretendo sacarlos porque es que de verdad me da mucho, mucho estrés por verlos entrar. Pero sí, las portadas son hermosas. Y se las enseñé en un book haul que hice como en septiembre del año pasado. Así que si quieren, se los dejaré aquí en like por si quieren. Número 10, la pregunta ¿Qué libros conseguiste ahora? Nueva adquisición que has tenido. Y les voy a enseñar Cinder de Marisa Millard. De este libro he escuchado muy buenas críticas. También lo conseguí en BooktickRD, esta página OMG. Además estuvo súper barato. Y estoy loca por leerlo porque es un retailing más o menos de La Cenicienta, slash robótica, slash pistopía, slash fantasía. No sé de qué va muy bien. Pero vamos a leerlo porque he escuchado muy, muy buenas críticas de este libro. Y me han dicho que esta saga en particular es súper genial. Y quiero leerlo de verdad. 11, el libro más viejo que tienes en tu librero. Y les voy a enseñar este de mitología griega que estoy leyendo, que estoy amando. Y que es de 1964. Sí, a mi mamá se lo regalaron. No en esa época. Sino que una persona que me conocía, se lo regaló, que esa persona se lo regalaron en el 1224. Y mi mamá me lo regaló a mí. Y lo estoy amando. Porque últimamente como que tengo una pequeña afición con la mitología griega. Y me estaba encantando este libro. Porque tiene historias magníficas. Y no sabía que eso era como que tan extraordinario. esa mitología. Que es como un mundo aparte a este. Y me está fascinando. Probablemente después de que termine ese libro, me adentré a los de Percy Jackson. Porque como ustedes saben, es de mitología griega también. Así que vamos a ver qué tal que va. Libros que odias sacarlo de su sitio. Y solo los de Percy Jackson que mostré anteriormente. Porque es que vienen en una caja y son tan incómodos de poner que me estresa sacarlos y ponerlos. No sé si me entienden. Pero un libro que tengas en malas condiciones es este en específico. Que para mí, para mí está en muy malas condiciones. Porque su alma está y cuida mucho en los libros. Es La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Por acá está un poco arrugadito y la portada la tiene rayada. A pesar de que fue un regalo, yo no lo rechacé. Pero de que está en malas condiciones, no está. Al menos para mí. Un libro que tengas en buenas condiciones, esta es la pregunta número 14. Y definitivamente, para todo el tiempo que tiene este libro, que lo compré y está en excelentes condiciones. Y es Lleva Mejor Que El Lugar de Alice Kellen. Un libro que amé, que leí aproximadamente en 2015. Sí, en 2015 lo compré. Y esta... la pregunta número 15. Un libro que no te pertenece. No sé qué decir en esta pregunta porque todos los libros en mi librero son míos. Así que vamos como que saltar a volar la pregunta. 16. Un libro con tu color favorito. No tengo un color favorito. Bueno, el negro es mi color favorito. Los que me conocen saben que utilizo mucho negro. Pero para libros, para portadas de libros, un color que amé. Podría ser fácilmente este. Y es Fun Girl de Rainbow Rowell, que es como un verde... claro... turquesa. No sé en realidad cómo describir esta portada, pero ese color me gusta. A pesar de que no es mi favorito, pero es bonito. Y no lo digo. La pregunta 17. Un libro que tiene un montón de tiempo en tu librero, pero que todavía no has leído. Bueno... El 50% de los libros que tengo en mi librero, no los que leí. Así que... Me deben de dar una... Ya voy a dar bastante vergüenza, porque no soy una buena persona. No debería de hacer eso. Pero, el libro que les voy a mostrar en esta ocasión, que me di cuenta que está un poco de un lado aquí, es Compré a su buenas cosas, de Emily Bronte. Este libro tiene... ¡Uff! Desde el 2012. Cinco años que lo compré. He intentado leerlo. Pero, no sé. No me llamó mucho la atención. Pero pretendo leerlo algún día, porque vi la película y me encantó. Y me gusta como que ese tipo de historias que son de Inglaterra, de Irlanda, siglo XVII, XVIII. Me dio mi romance. Me gustan las películas de época. Y los libros de época. Así que pretendo darle una oportunidad algún día de mi existencia. Espero que sea pronto. Libro que leíste primero de todos los que tienes en tu librero, la pregunta número 18. Y aunque he mencionado un montón de veces que es Crefúsculo de Stephanie Meyer, no les he dicho mi pasado oscuro. Y es que antes de Crefúsculo leía cuentos infantiles. Porque fui una niña algún día en mi vida, ¿verdad? Entonces, algunos libros infantiles que leí fueron este momento para recordar de esa historia de la Bella Durmente. Recuerdo que duré como un millón de años leyéndolo, a pesar de que tiene menos de 50 páginas. También tengo por acá los pitufos. Un pitufo diferente. Una historia que también leí un millón de veces cuando era una niña. Y obviamente los libros que marcaron como que mi infancia, los más importantes de todos, porque los amé, fueron esta colección que mi mamá me compró cuando tenía como 8 años. Mis amigos coloridos. Animales en acción. Los apuestos, los opuestos se atraen. Ay que lindos, que recuerdos. Mis lugares favoritos. De verdad es que estos libros marcaron mi infancia. No puedo ni siquiera escribir cuánto. Y hasta se me hagan los ojos porque son maravillosos. Y trato de atesorarlos bastante para que cuando yo tenga hijos, esos también los pueda leer porque, oh my god, esos fueron de los libros que también me adentraron bastante a la lectura, a pesar de que fueron cuentos infantiles. La pregunta número 19. Libros que tengas firmados por autores. Ni modo. Y yo lo firmo a los lados. No. Y este, este me hace muy feliz porque me enteré como que hace dos días de que estaba firmado. También se lo compré a Booktick. Y es, Something in Between de Melissa de la Cruz. Y cuando Carolina está abriendo el libro, como que revisándolo en su casa, está firmado. O sea, este libro está firmado. Y yo no lo sabía. Y cuando yo lo vi, yo me quedé hecho porque yo no sabía. Entonces, bueno, me hizo el nombre de Carla, que es la dueña de Booktick. Pero como quiera, o sea, si este libro pasó con las manos de la autora, me hace muy feliz y que yo lo tengo firmado, es un privilegio bastante grande. Y me siento muy, muy agradecida por Carla, por vendérmelo y tan barato. Y también otro libro que está firmado es Mientras se Spire, de Carlos Kochtemo Sánchez y Romina Bayo. Miren acá la firma de Carlos Kochtemo, que es uno de mis escritores favoritos y es su autoración personal. Y fue uno de los autores que básicamente me adentraron a la lectura también. Y aquí la firma de Romina Bayo. Y también tengo otro libro que es Rainbow. Rainbow está firmado también por el escritor. Miren acá, de Pedro Cavilla, así que le agradezco mucho también por firmármelo. Y la última pregunta, la pregunta número 20, es un objeto que esté en tu librero que no sea específicamente un libro. Aquí tengo un montón de cosas. Por ejemplo, tengo ese cerdito, que es como lo que tú echas monedas para ahorrar. Pero lo tengo de colección. También tengo estas, que se yo, como le dicen a eso, botellitas como con colores. No sé. Que me parecen súper lindas para mi librero. Esas las compré en un bazar que hubo de Corea, que fui recientemente. También tengo acá el mogro de Puerto Rico, sí. Que lo compré en mi último viaje hacia allá. Y me encanta Puerto Rico. No sé si lo he dicho, si es aquí en el canal. Aquí tengo bastantes cosas como el Funko Pop de Harry Potter. También tengo este pequeño souvenir que me trajeron de Corea, que es como si fuera un Jiyang. Y esto lo amo. Y así, muchas cosas. También tengo, también tengo esta cámara como del año 1. Esta fue una de las primeras cámaras que yo tuve en mi casa. Tengo muchos recuerdos, porque la mayoría de los containers, desde pequeños, se tomaban con esta. Recuerdo que revelaban las fotos, que era todo muy, muy diferente a la actualidad. Y si, esta cámara le tengo algunos recuerdos. Y chicos, creo que ya está aquí este video. No sé si es suficientemente largo. Creo que probablemente es muy largo y espero que les haya gustado. Recuerden que me pueden seguir las redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Me divertí un montón haciendo este video, porque es un poco más relajado que calor. Bueno chicos, me voy a quitar el sombrero. Es un poco más relajado que los videos que hago usualmente. Espero que me hayan conocido un poco más con este. También, si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Eso me haría muy feliz, porque estamos creciendo poco a poco. Y también me gustaría que ustedes contestaran estas preguntas en los comentarios. Se las dejaré en la caja de descripción, para que ustedes me digan sus opiniones, sus respuestas. Me encantaría saber todo eso. Y si, hasta la próxima chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Bye.